A las diez, con Edith Diez, a las diez, con Edith Diez. Y por supuesto, en Edith Diez. Gracias, de verdad, cada vez somos más. Ya casi llegamos a los tres mil, igual en la fanpage. Y bueno, eso que tiene poquito que nos transformamos a esta nueva página. Así que muchísimas gracias por todos sus likes y todos sus comentarios. El día de hoy tenemos un gran tema que es, bueno, ahorita se los voy a explicar. Para ello les presento a Armando Miguel Roque Sánchez. Él es especialista en ginecología, perdón, y obstetricia. Armando, un gusto que nos visite. Muchísimas gracias por la invitación, Edith. Al contrario. Y vamos a hablar, bueno, de la maternidad después de un proceso de cáncer. Ahorita pasó el mes de octubre, el cáncer de mamá. Y bueno, hay infinidad ahora, por desgracia, de cáncer. Pero, ¿qué pasa después de mi quimio? ¿Qué pasa si después me quiero embarazar? Nunca pensamos en ese tema. Y por eso, hoy en A las diez, con Edith Diez, Armando nos va a resolver muchísimas dudas. A ver, Armando, ¿qué pasa? No pensamos sinceramente en un futuro. Sí, la verdad es que existe una, no hay tanta información sobre esto que esté difundido, pero es un tratamiento que existe. Cuando a uno les da un tratamiento o una noticia sobre el cáncer, lo primero que, y válidamente, se desea es sobrevivir. Claro. Pero, gracias a Dios, todas las tecnologías han avanzado muchísimo y ya es posible ello. Lo malo de los tratamientos de cáncer, que es quimioterapia, que es radioterapia, o que es la misma cirugía pélvica dependiendo del cáncer, es que todos esos tratamientos están diseñados a matar todas las células que están en rápida replicación. Y entre ellas, pues los óvulos, por ejemplo, o los espermatozoides en el colón. Salen dañados. Exactamente. Ahorita dijiste algo muy importante, los espermas. O sea, también obviamente, un hombre que sufre cáncer a lo mejor, sea de próstata o cual sea. Exactamente, cual sea. Cual sea, hay que hacer la aclaración, pues sufre. Exactamente. Si los tratamientos de quimio, por ejemplo, se son inyectados, circulan por todo el cuerpo y después llegan al sitio donde tienen que actuar. Pero entre ese viaje por todo el cuerpo, es lo que sucede con las células germinales. Y entonces, Armando, ¿qué podemos hacer al respecto para las personas a lo mejor que están ahorita en un proceso de cáncer o que conocen o que tienen algún familiar, a lo mejor que no han tenido la oportunidad de ser papás y que en un futuro, pues decir, oye, hija o hijo o sobrino o al vecino, ¿no has pensado en esto? ¿Qué se puede hacer al respecto? Exactamente. Ya cada vez es más frecuente que los tratamientos o los médicos encargados del cáncer, que son los oncólogos o los oncocirujanos, nos refieran a los especialistas en reproducción para este tipo de tratamientos. Sin embargo, la información no está tan bien difundida. ¿Qué se puede hacer? Guardar los óvulos antes. ¿Cómo se guardan, por ejemplo? O sea, antes de mi quimio. Exactamente. Antes de que… O sea, perdón que te interrumpa. Yo voy a consulta, por desgracia, pues me detectan cáncer, independientemente sea en el hígado, en el riñón, donde sea. Y entonces el oncólogo me tiene que decir, pues tiene que pensar en un futuro. Exactamente. Ahora, ¿los doctores realmente están capacitados para eso? Porque muchas veces, pues sinceramente no te lo dicen. Exactamente. Vale la pena, y precisamente la idea de esto es difundir la información, tanto a pacientes, a familiares y a los mismos médicos. Existe la posibilidad de criopreservar las células. Porque yo como paciente puedo decir, híjole, es que el doctor nunca me dijo que se podía. O sea, yo nunca supe que era posible eso. Exactamente. Son tecnologías nuevas que antes no existían y no era posible. Antes tú recibías tu tratamiento de quimio, radioterapia, pues ya sobrevivías al cáncer, que es lo más importante de todo. Pero ya posteriormente, 5 o 10 años después en que piensas, ay, se nos olvidó o no pudimos tener hijos, pudimos haber hecho algo o no se pensó en eso en ese momento. O sea, tú, obviamente tu energía, tu mente estaba concentrada en sobrevivir. Exactamente, y es muy válido. Ahora, yo, bueno, insisto, te dicen, tienes cáncer, ¿no? Y te dicen, oye, ¿por qué no piensas en un futuro? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué procedimiento hay al respecto? Nosotros tenemos la forma en la mujer de guardar esos óvulos y realmente no requiere tanto tiempo como para postergar los tratamientos de quimio, radioterapia o de cáncer. Tenemos un procedimiento que se llama criopreservación de ovocitos. Entonces, estas técnicas han avanzado, en términos sencillos, es congelar los óvulos. Y se quedan congelados en el tiempo y pueden durar años. Y años, hablamos, 10, 20 años que puedan ser guardados. Son como estos tipos de bancos que hay de fertilidad. Sí, exactamente. Se quedan ahora en nitrógeno líquido. Sin embargo, esa tecnología cambió. Antes se hacía algo que se llamaba criopreservación lenta, que no ofrecía tantas tasas de éxito porque era como cuando tú pones algo en el refrigerador y empieza a bajar su temperatura, empieza a formar cristales que rompen las células. Por así decirlo, se echa a perder. Pues no todos, pero la tasa de recuperación no era tan buena. Con vitrificación es impresionante porque se pasan a la temperatura del nitrógeno líquido a una velocidad rapidísima. Más o menos son 20,000 grados centígrados por minuto. Y quedan a la temperatura de menos 192 grados centígrados y ahí se quedan vitrificados. Y no se altera la temperatura. Exactamente. Y no da chance a que se formen cristales y que se rompan esas células. Y para desvirtificarlos es igual. Es la misma velocidad. Oye, perdón que te interrumpa, porque antes a lo mejor las personas o mujeres que no pueden tener bebés son infertiles, se meten a este tipo de tratamientos y a veces te los inyectaban. Bueno, algo así al respecto. Y entonces a veces hasta podían tener gemelos, trillizos y era un gran porcentaje que podía hacer eso. Exactamente. También la tecnología ya nos ha llevado a poder seleccionar un embrión a ser transferido y con eso minimizas muchísimo las posibilidades de gemelos, trillizos o embarazos. Claro, porque era como una contraindicación, por así decirlo. Realmente es un gran problema. Se halla bonito los gemelos, pero son el doble de riesgo que pueda pasar algo, trillizos es el triple de riesgo que algo malo puede pasar. Y era muy común, era muy frecuente. Cuando los laboratorios no eran tan buenos, de 10 años antes, se tenía que compensar un poco transfiriendo un segundo embrión o un tercer embrión para lograr éxito. Ya no estamos en ese punto. Ahora la tecnología nos lleva a hacer algo que se llama transferencia de embrión único. Ahora, ¿el proceso es muy costoso? No necesariamente. Uno cuando trata de pensar en esto, en una fertilización in vitro y obviamente toda la tecnología que conlleva, hay tratamientos que solamente requieren, por ejemplo, en este caso de tomar los ovulitos. A veces pueden ser o no fertilizados y después ser utilizados para transferir. Pero este tipo de tratamientos está diseñado para pacientes que tienen problemas de infertilidad. En el caso de la vitrificación de óvulos son mujeres sanas antes de recibir algún tratamiento. Entonces no se requiere tanta tecnología. Obviamente entre más tecnología tenga que aplicarse, más la especialización y el procedimiento. Pero para este tipo de tratamientos de criopreservación, la verdad es que no es tan importante. Ahora, Armando, pues así como en todo hay paquetes, ¿no? Que por cuánto tiempo los vas a guardar y es como una renta y hay muchísimas como opciones. Lo que realmente se requiere es el tratamiento fuerte que es la obtención de los óvulos. En la mujer se tiene que hacer una punción en el ovario para poderlos aspirar y eso es con sedación. En el varón no. El varón solamente se da la muestra y ya se puede guardar. Y ya. Exactamente. Los hombres siempre están tan fácil para ellos. Y eso requiere que tengamos al principio una estimulación para poder tener más óvulos en esa misma anestesiada y en ese mismo procedimiento quirúrgico. Y ya se pueden guardar. Cada año el nitrógeno líquido hay que irlo reponiendo. Anualmente. Se va evaporando. Exactamente. Pues si quieren mayor información al respecto, obviamente, pues hay muchísimas dudas, hay muchas preguntas, pero el tiempo es corto. Pues pueden contactar a Armando, perdón, en www.cablefertilidad.com. Con K y B y Y. Está apareciendo justamente ahorita en su pantalla. De verdad, yo creo esto de la ciencia hay que aprovecharla, la información, la difusión, para que veamos que sí hay solución. Nada más el chiste es pasar de vos en vos. Exactamente. Es lo más importante y es el mensaje principal. Que sepan que existen estas tecnologías para no arrepentirse posteriormente. Oye, Armando, pues un gusto que nos hayas acompañado. Y espero sea la primera de muchas ocasiones. Ojalá que sí. Ojalá ya sea nuestro ginecólogo de cabecera del programa. Claro que sí. Ok, decretado. Gracias. Muchísimas gracias. Ya nos vamos. Yo soy Edith Díez. Ya saben, les recuerdo, nunca es tarde para alcanzar sus sueños. Que tengan excelente día. Radio TV CROC presentó